¡Oh, mamá! ¿Y ahora que empiezo yo abajo? ¡No! Es verdad. Esto es terrible. ¡¿Quieres un mano a mano?! ¡Ahí va, ahí va! Yo os dejo ahí. ¡Venga, va! ¡Mano a mano! ¡Dios! Bueno, señores, os dejo allá. ¡Bueno, señor! ¡Nos hablo bien! ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Uf! ¡Qué buen arma me ha tocado ahí! ¡Has tenido suerte, eh! ¡Sí, ahí sí! ¡La suerte el enano! No te lo voy a negar. ¡Buah! ¡Me he quedado ahí! Yo no sé, me he quedado ahí estancado, la verdad. ¡Ven aquí, ven aquí! ¡No quiero! ¡No quiero tu puto libro! ¡Te prometo que es inofensivo! ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡No tengo balajos en este arma! ¡Salta, salta! ¡No! ¡No! ¡Madre que lo parió! ¡Olé! ¡Me cago en la cona sagrada! ¡Joder! ¡Es que ni con el punto de arma ese! ¡Me he vuelto loquísimo ya! ¡Ya tardaban las muertes dobles, eh! ¡Terrible, terrible! ¡Ya tardaban! ¡Qué coño! ¡No! ¡Se ha quedado bugueado yo creo, eh! ¡Sí, sí! ¡Le hemos pillado toda la vez que se ha bugueado! ¡Que eso sí que es la primera vez que lo veo! ¡Bugueamos el juego y todo! ¡Joder! ¡Yo paso! ¡Yo paso, me quedo! ¡Ok! ¡Joder! ¡Lo tiro toda la verga! ¡Oh, mamá! ¡Oh! ¡Oh, mamá! ¡Buena esa! ¡Buen tirico! ¡Oh, mamá! ¡Oh, Dios mío! ¡Pao! ¡Bueno! ¡Joder! ¡Empataco! ¡Cuidado! ¡Empataco guapo! ¡Uy, dónde voy! ¡Te va a hacer pupa con eso! ¡No me la esperaba esa para nada! ¡Pero no me la esperaba para nada, eh! ¡Te lo digo! ¡Yo tampoco, la verdad! ¡Improvisado sobre la marcha! ¡No! ¡Ah! ¡Ja, JA, JA, JA! ¡Ah! A ver, a ver Eso es lo que pretendía hacer ahí, la verdad ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pling, pling, pling! ¡Déjame! ¡Gracias! ¡Joder! ¿En serio que juntos reflejos tienen mierda? ¡Jajajajaja! ¡No quiero ir tan para arriba, cállate! ¡Se me va la olla! ¡No, peloputo, creo! ¡Ah! ¡No huyas de mí, cobarde! ¡Joder! Me estoy volviendo loco ya, eh Uy Uy, 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 uy Joder, pero que coño Adiós Ha sido lo más surrealista que he visto en mi puta vida Joder, que partida más rara, la verdad Joder No, 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 no Por el váter Por el agujerito del baño El agujerito del baño Más leído la mente, macho Fue ahí tu amigo No Ven, ven conmigo Más leído la mente, salta Me cago en la hostia puta Uff Uff No ¿Qué cojones? ¿Pero por qué no me ha contado? Uff Es aquí No Pero Pero si te estoy pillando Pero como puedes Pero por qué no cuenta No me lo cuento, creo Fuera, fuera Fuera aquí Adiós Preferí hacer un kamikaze No sé Sí, sí Yo ya era la desesperada Wow, qué risa, chaval Sí, sí, hombre Ahora mismo Joder 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 Esta prevención tiene el mierda Estoy, estoy, estoy Que no estoy Madre mía Uff Casi me gana Oh, mamá Tengo que recuperar mucho ahí Sí, pero todavía puedes Puedes Demasiado, sí, sí, sí Por poder puedo Puedes, y sí Madre mía ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué cojones? No entiendo nada Ven, ven Mírale, mírale Que viene, que viene Me han matado con el hielo Esa sí que no me la esperaba Te lo digo Me han matado con hasta las britras No me lo puto, creo ¿En serio, tío? No me ha matado con el hielo Joder Joder Está puñegando fuerte Bueno, de hecho Ya me has ganado ¿Tú crees? Bueno, bueno Todavía no está nada dicho Yo creo, ¿eh? No me lo puto, creo Ven aquí Ven 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 Hablemos Dialoguemos 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 Dialogo, diálogo Me he portado bien Me he portado bien En verdad No quiere dialogar, ¿eh? No, no Pues toma ¡Coño, ma! ¡Ja, ja, ja, ja! Madre Qué puntería, chaval ¡Oh, chaval! Mismo pensamiento, ¿eh? Sí La verdad que sí Uf, buena esa Atravesamiento de puertita Uf, qué complicado Eh, ¿no me salta para abajo? ¿Cómo va el asunto? No ha querido, ¿no? Está enfadado el pato Es un rebelde Qué repasito Qué repasito, papá Joder, me voy Me voy jodido, ¿eh? ¿Quieres echar otra? ¡Dios! Me he ganado ni una partida O te tienes que ir Dale, dale Dale que te tengo que ganar Como sea Pero ¿por qué suena eso? Por favor Oye, ese es el puto amo Indiscutible, ¿eh? Ya Eso es que tengo una buena racha Y ya está Venga ya Venga ya Imposible O sea Es increíble Ahí va Para dar un repasito Terrible Uf Me la he jugado mucho ahí, ¿eh? Sí, con la motosierra Ya te has venido muy arriba, ¿eh? Ahí con la motosierra Ya te has venido muy arriba Quiero ser el Jason Y no sé cómo, macho Y... ¿Qué te sacas? ¿te lo haces? Quiero haber disparado antes Sole ROBig Todavía tiene un repasito institute Se ha sincronizado hasta el sonido, macho. ¡Gusanete! ¡Gusanete! ¡Gusanea para mí! ¡Ay, que había otra ahí, coño! ¡Que lento! ¡La lentitud, wey! ¡Ah, pues vale! ¡Fácil! ¡Jejeje! No sé ni cómo disparar. ¡Terrible! ¡Bua! ¡Fatal! Es que es terrible. ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Uh, sope! ¡Joder! ¡Oh! Mala, mala esa, cago la leche El momento oportuno El momento perfecto, sí Y aún así me has hecho cuatro Y cuatro como antes Madre mía del amor hermoso Voy a jugar seis, que lo sepas ¿Cómo? No uses este arma que te puede hacer daño Me quiere matar ¡Quiere acabar con mi vida! ¡Fuck! ¡Hasta la pierna! ¡Hostia! ¡Espadas de la muerte! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Ojo! ¿No sabías tú lo de tirarlas para arriba? ¿No sabías el truquillo? ¿Y no te doy a ti? No Si la lanzas para arriba Pero si la lanzas para arriba, entonces caen ¿Para eso? ¡Prasado! Me está resistiendo hoy esta mierda ¿Que hago? Se me va a la holla ¡Noooo! ¿En serio? ¿Me congela a mi mismo? Jajajaja ¿Arriba del todo no la has visto? No, no la he visto, no. Hay una escopeta ahí preparada Jajajaja Esto queja a mi, dice Y lo peor de todo es que se me ha puesto a recargar Jajajaja Esto es terribles, estoy jugando como el puto culo Estoy jugando hoy Jajajaja Jajajaja Jajajajaja He visto lo que he visto? Te ha rebotado la bala y todo lo que he matado? Si, si, me ha pegado un perdigonazo a mi mismo No No El corazón Jajajaja 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 Jajajajaja 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 Yo me echaba otra reclo y lo sabes, hasta que no te gane Venga, vamos a echar otra Jajajaja Es que me picas eh, no puede ser contigo Jajajaja Jajajajaja Jajajajajaja ¿Cómo? ¿What? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Qué has auto explotado? ¿Cómo? Eh, no sé qué coño, no sé qué coño ha pasado, Reflux. No me lo creo. ¡Vente! ¡Wow! ¡Uff! No sé ni cómo te ha matado eso. La brutal muerte. No sé ni cómo me ha matado tampoco a mí. ¡Ay, no te viste copiar ese arma! ¡Qué cago en la cona! ¡Esto es una absoluta locura! ¿Cómo? ¡Esto es puto terrible! ¡Uy! ¡No! ¡La Biblia! ¡La Biblia! ¡Bien! ¡Viene la Biblia! ¡Cuidado! ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Terrible! ¡Terrible, terrible! ¡Uy! ¡Casi me mato yo solo! ¡Toma el porculo! ¡Ya no te la he cajado! ¡Joder! Es que no te puedo perdonar ni una, ¿eh? ¡Es terrible! ¡Sin piedad, sin piedad! ¡Fuck! ¡Ah, muy bien! ¡Coño! ¡Wii! ¡Me libro de todo eso! ¡Y cuando te voy a matar! ¡O sea, me das! ¡Eso es que es terrible! ¡Madre mía! ¡Qué repaso! ¡Joder! ¡No sé qué me pasa! ¡Estoy en faller hoy, eh! ¡Estoy en racha! ¡Estoy en racha! ¡Hazme caso! ¡Hazme caso, garbanzo! ¡Joder! ¡Madre de Dios! ¡Me está dando un repasito a mi juego! ¡Horrible! ¡Viene que practicar, eh! ¡Joder! ¡Joder! ¡Hola, chicos! ¡Lleva a Wallhacks! ¡Qué puto reloj! ¿Me voy a través de las paredes o cómo va el asunto? ¡Pues puede ser! ¡Ven aquí, puto! ¡Vení, vení! ¡Ven aquí, puto reloj! ¡Joder! ¡Muerte doble! ¡Y este problema que le mato me mata a mí también! ¡Jajajaja! ¡Hay que joderse! ¡Ya va por su arma! ¡No tiene piedad! ¡Hombre, no! ¡Uf! ¡Vad por culo! ¡Joder! ¡Le cuesta matarte, colega! ¡No tiene piedad! ¡Lo puto, creo! ¡Tiene de arma al lado! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que encima ciego es suerte, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! ¡Muerte por Nell! ¡Nunca lo había visto eso, eh! Uy, casi me mato, eh Casi me mato, chaval Hoy no voy a seguir jugando contigo Me estás dando un repasito, me estás explicando, eh Te está enfadando Hombre, mira, mira, mira Hombre, mira, mira, mira La estoy cagando yo solos, eh Bueno, venga Eso mismo llevo haciendo yo ya todo el rato Es lo peor de todo, que ya me has ganado Me siento jodido porque ya me has ganado Es imposible, tío Es imposible ganarte hoy Hoy no sé qué me pasa, hoy estoy en racha Estás on fire, tío, no te puedo ganar Es imposible ganarte, tío Ay, Dios mío Qué repasito Qué repasito Qué repasito Hombre, ya sabes Oh, Dios mío Qué pasó, reclubamos allá Venga, vamos Me relajo un poquito, ¿o qué? No, 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 dale a un fire Dale a un fire que te quiero ganar Concentración a tope Ah, coño Vale, vale Tu puta vida Tu puta vida Desgraciado Nooo Joder, no me lo preve Sky te ha tomado por culo No, chaval Me joder Pim, pim, plim A ver No, a la cantadilla Siempre Por el desagüe, macho Siempre, siempre En este nivel No falla Madre mía, papá Me encanta este arma Le píner, le píner Jejeje 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 Oh Oh Ey, ¿por qué hay una de las gusanitos ahí? Ah No sabía yo Ese truco del trabuco Menos mal Eh, ¿de dónde la he sacado? Está en la copa de los árboles No me había dado yo cuenta de eso, eh Ni yo tampoco Pues ya tenemos Arma nueva ¿Eh? Ah Qué buena Muy buena La has pillado, ¿no? Sí, sí, sí Jeje ¡Buah! Ni con arma buena ni nada Bueno, arma buena Depende A lo mejor hay Hay quien no se le da bien Ese arma Jeje ¡Como! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! Jeje ¡La Biblia! Ven, ven Ven, ven Ven, ven Pon pa'quí, ven Tomad por culo Ay, la Biblia Madre mía Madre mía, que salvadilla Muere, muere, perro Adiós Lo que me está costando ganarle hoy, chicos Vas tú por delante Sí, sí, pero U2 Bueno La Virgen Santísima Esta va a ser la tuya, hombre Me ha salido la llave de tu corazón Adiós Madre mía No lo creo No lo creo A las balas, a ver, las he saludado. Venga, ya. Uy. ¡No! ¡Déjame vivir! ¡No! ¡Déjame vivir! ¡No! ¡Déjame vivir! ¡Hostia! ¡No! ¡Deja eso! ¡No! ¡Putuado! ¡Putuado al perro! ¡Ah! ¡Joder! ¡Me da con eso! Es que es terrible. Es puto terrible. ¡Soy terrible! ¡Bum! No sé si soy el único al que se le da fatal esta puta mierda. ¡Ah! ¡Fatal, fatal! A ver... Estoy sufriendo hoy, ¿eh? ¡Fatal, fatal! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Oh, oh! ¡Joder! ¡Si es que soy gilipo! ¡Jajaja! 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 ¡Pon, entración a tope! No me ha salido bien, la verdad es que no. Uff, madre mía. Tu win, eh. No. Uff. Es que no lo puedo creer, es que todavía me gana. Ahí estamos. Joder. Se iba tranquilo. Bueno, bueno, eres de circo y has jugado mil veces mejor que yo, eh. Pero mil veces mejor que yo, señor. Exagerado. Muy bien jugado. Muy bien jugado, Reclu. Eres un tío muy grande jugando a esta mierda loquísima. Muchas, muchas gracias, señor. Me tiene flipando tu manera de jugar a esta movida, eh. ¿Que quieres una última? ¡Hombre! ¡Si te va a poner así! Joder, que esta mierda de escopeta, macho. ¿Cómo la entendéis este arma? ¡No! Bueno, aun sin entenderla, pues me sirve. Joder. No me sirve. proof... ¿ Oye. ¡Uh! ¡Qué escándalo hace el coche este. ¡Me cago a la virgen! Como para ir así rollo Eastern. ¡Uy! me cagao! ¡Cagaste! Siempre aparecéis vosotros En el lado derecho, no puede ser Adiós A ver Uy Que me mato yo solo, chaval Vení, vení Baja, baja Aguacho Fatal, fatal Mierda Buena explosión Oh, mamá A ver No me lo puedo, puto, creer Quieto, 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 quieto Tampoco me lo creo Venga, ya Adiós Adiós Que perro, que perro No soy capaz de engancharte Joder Este no tiene Estoy yo intentando disparar Este arma a mi no se me da bien Que la granada No es muy difícil Es complicadillo Menos mal ¿Dónde estoy? Buena esa, buena esa Joder Buen tiraco, macho Me empiezo a concentrar Me empiezo a concentrar, eh, Reglu Te lo digo Si, si, si Te estoy viendo, eh Buah ¿Dónde voy? Soy, soy un bestia Te está pasando lo mismo que me pasaba a mí antes Si No me lo puedo creer Ojo Vaya por Dios Espaditas de la muerte No Oye, ¿Cómo cargas el arma así? No sé Lo hago solo O sea, yo Voy andando Le doy Y de repente Pega el tiraco Pero no sé Como me saldrá, eh No, no, no Me tengo que ir Joder Joder Qué puttería Holy shit Deja eso Deja eso Deja ese arma Adiós Es que no la he visto ¿La has saltado tú? Eh, creo que sí La he dejado implantado Aunque ahora ya lo dudo No me sonaba Buah Si, sabía que si fallaba ese tiro Estaba la mierda Te lo digo Y hazlo No me saco Es que no la he visto No me lo saco Las lejos No me entrañas esen No meces T sensitive ¡Vení, vení! ¡Bajá, bajá! ¡Aaah! Que nos habías quedado así mal a los dos. Ya. Error de cálculo. ¡Joder! Muy rápido querías venir toda por mí, ¿eh? Sí, sí. He ido a muerte. Coño, este nivel yo creo que no lo he visto nunca, ¿eh? ¡Qué cojones! ¡Madre mía, papá! ¡Tome esa mierda y me dispara! A ver, ha ganado, ¿eh? Ya, no sé, no sé. ¡Hostia! Yo creo que va a estar ahí, ¿eh? ¡Uf! ¡Uy, qué tensión, ¿eh? ¡Hay tensión, mamá! ¡Joder, lo estoy jugando como el puto culo! ¡Estoy jugando como el puto culo! Y cuanto peor juego, más nervioso me pongo. ¡Venga, va, va! Con tranquilidad, amigo. ¡Ah, pues vale! Si te vas a poner así, hombre... Lo que te digo. Venga, juguemos con relax y con calma. ¡No te nervias, no te nervias! ¡Uy! ¡Muy! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Que no lo puedes coger o qué? No, no, no podía pillarlo, ¿eh? No sé por qué. ¡No! ¡No, tío! ¡Se pone a recargar! ¡Me cago en su puta vacío! Joder. Sabías que íbamos a hacer lo mismo, ¿eh? Sí. Estaba claro, por eso lo he hecho. Estaba clarísimo. Ay, de verdad. Estaba clarísimo. ¡No! ¡Al váter otra vez! Siempre me voy al váter. Siempre me voy por la taza. ¡Uy! Pero, ¿cómo puede ser que me mate llevando la armadura? Es que eso hay veces que sí, hay veces que no, no lo entiendo. Sí, hay veces que te rebota la espada y hay veces que... ¡Ah, mierda! ¿Cómo sabía? ¿Cuánto he fallado? ¿En cuánto que he fallado? ¡¿Cómo?! ¡Yupi! ¡Qué puntería! ¡Qué puntería! ¡Tío, tío! ¡Mierda! Vale, vale. ¡Dios! ¡Oh, chaval! ¡Hasta la mía! ¡Se ha rebotado hasta la mía! ¡Me has ganado! ¡Me has ganado, tío! ¡Tío, perro! ¡La última y me has ganado! ¡Ah, qué tío, perro! Bueno, espérate a ver, espérate a ver. Nada, nada, no he hecho yo nada tan puntos. ¡Mierda, coña! ¡Mierda, coña! Pero bueno, me conformo con haberte ganado un... ¡Bueno! Ha sido... Ha sido terrible, ¿eh? Ha sido terrible. Hoy, Reclux, te lo tengo que decir. Hoy me... Me ha pillado... Me ha pillado con el culo torcidísimo. Y ha sido... Ha sido lamentable, espectáculo. Me la quedo. Bueno, pero lo importante es que ha estado muy bien. Sí, 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 sí. Otro día ya echaremos un... Un desempacito, señor. Perfecto. Bueno, Reclux. A ver si teno algo, señor. Venga, un abrazo. Un abrazo, señor. Chao, chao, chao. Chao. A ver... ¡Madre, todas las monedas, chaval! Frigorífico, otra vez esto. Una ventana. Una habitación normal. Bolsas de basura. Un sofá. Un frigorífico otra vez. Un barril y... Habitación de piedra. ¡Hostia! Abre cien regalos. Toe Boy y Big Girl. Anda.